Como el grano de semilla En la tierra de verdad Vuestros cuerpos igualmente En la tumba adentrar Esperando en la actividad En la nube la señal Y que al final suene la trompeta Y llame a todo por señal Crecedores somos todos Con el martín de la cruz Somos un yo vivo siempre Viviremos en su luz Esperando en la actividad En la tumba adentrar Y que al final suene la trompeta Y llame a todo por señal En el digno de alabanza Vitorioso de reino Nuestra vida te ofrecemos Nuestro canto, nuestro amor Esperando en la actividad Y que al final suene la trompeta Y llame a todo por señal Esperando en la actividad Esperando en la actividad Y que al final suene la trompeta Y llame a todo por señal Nuestro canto, nuestro amor